hola amigos como están bienvenidos a celestes de recetas el día de hoy vamos a preparar un exquisito facilísimo cremosito y refrescante pay de limón les voy a enseñar todos los trucos para no fallar en el intento y hacer esta delicia esta delicia con su merengue italiano su costa de galleta y su relleno de limón increíble amigos así que acompáñenme y les muestro los ingredientes para la base de galleta vamos a necesitar 113 gramos de mantequilla sin sal derretida lo vamos a llevar a derretir en el microondas ahora en una licuadora o procesador de alimentos vamos a moler las galletas yo aquí tengo 220 gramos de galletas por si las quieren sustituir por alguna otra galleta de vainilla ahora en un bowl vamos a agregar las dos tazas de galletas marías molidas amigos para hacer esta costra aún más interesante y personalizada pueden sustituir la mitad del paquete de galletas por almendras pistachos nueces molidos o coco seco rallado amigos ahora vamos a agregar media taza de mantequilla derretida sin sal que son 113 gramos mezclamos muy bien y también vamos a agregar una cucharada de azúcar la azúcar la puedes omitir perfectamente o agregar un poquito más dependiendo a tu gusto mezclamos muy bien ahora agregamos la galleta a nuestro molde yo aquí tengo un molde de 9 pulgadas o 23 centímetros de diámetro es un molde para pie y vamos a presionar muy bien la galleta en el fondo y en las paredes a mí me gusta con mucha galleta así que tú puedes customizar tu receta conforme tú la quieras puedes agregar solo un paquete de galletas marías ya sería tu elección presionamos muy bien el fondo tratando de tener el mismo nivel y después vamos a presionar los lados como dije tratando de mantener el mismo grosor también nos podemos ayudar con un recipiente de base plana una vez que la base de galleta está bien compactada en nuestro molde para pie vamos a llevarla a hornear a un horno precalentado de 350 grados fahrenheit 180 grados centígrados por aproximadamente 10-12 minutos 12 minutos después y cuando nuestra costra de galleta ya está ligeramente doradita la sacamos del horno y bajamos la temperatura de nuestro horno a 125 grados fahrenheit 160 grados centígrados ahora dejamos reposar nuestra costra de galleta por unos 10 a 15 minutos a temperatura ambiente y después la vamos a llevar al congelador para que quede bien fría antes de agregar el relleno bueno para nuestro relleno cremoso de limón vamos a necesitar cuatro yemas de huevo solamente las yemas así que vamos a reservar aquí las claras para después hacer el merengue en la foto inicial de los ingredientes sólo puse la costra de galleta y el relleno de limón es decisión de ustedes si quieren guardar las claras claras para el merengue o decorarlo con un chantilly o crema batida en esta ocasión vamos a reservar las cuatro claras de huevo en refrigeración para el merengue amigos yo aquí tengo el limón amarillo limón eureka y vamos a necesitar la ralladura de medio limón recuerden sólo rallar la parte amarilla o la parte verde si están utilizando otro tipo de limón ya que la parte blanca amarga hay amigos huele delicioso como se desprenden los aceites esenciales de la piel de limón esto le aportará muchísimo aroma también necesitaremos media taza de jugo de limón recién exprimido que son aproximadamente tres o cuatro limones ahora en un tazón agregamos las cuatro yemas de huevo batimos muy bien muy bien para romper la membrana recuerden son cuatro yemas de huevo solo las yemas que le darán muchísima estructura y cremosidad a nuestro país les prometo que este pie de limón no sabrá absolutamente nada a yemas de huevo para nada se los prometo ahora vamos a agregar una lata de leche condensada que son aproximadamente 400 gramos esto le aportará todavía más cremosidad y el dulzor y media taza de jugo de limón recién exprimido de cualquier variedad de limón no se preocupe me gusta utilizar el limón amarillo porque es muy aromático pero cualquier limón funciona mezclamos muy bien y por último pero no menos importante vamos a agregar la ralladura de limón ralladura de medio o de un limón vamos a mezclar muy bien hasta incorporar y listo dejamos de batir para que no se hagan burbujas bueno pues rapidísimo ya tenemos aquí nuestra costra de galleta mezclamos muy bien porque cuaja la mezcla y vamos a agregar la completita a nuestra costra de galleta a nuestro país y listo esto se va a hornear a nuestro horno que ya teníamos precalentado a 160 grados centígrados 325 grados fahrenheit un dato importante amigos el pie de limón debe hornearse a una temperatura más baja de lo normal ya que contiene jugo de limón y a una temperatura más alta la crema podría cortarse 20 minutos después ha ocurrido un accidente bueno 20 minutos después o cuando al moverlo todavía se tambalee del centro listo ya lo podemos retirar y aquí tenemos nuestro exquisito pie de limón súper cremoso no bueno amigos ahora llevamos esta preciosura al refrigerador por mínimo cuatro horas de preferencia toda la noche detalles muy importantes que hay que considerar al hacer merengue italiano tanto el bowl como las varillas deben estar completamente limpias es decir no tener ningún residuo de grasa de igual manera las claras no deben tener ningún residuo de yema y las claras deben estar a temperatura ambiente para hacer el merengue italiano necesitamos por cada parte de clara de huevo vamos a necesitar dos partes de azúcar es decir por cada 150 gramos de claras que tenemos aquí vamos a necesitar 300 gramos de azúcar también vamos a utilizar agua por eso es merengue italiano para hacer el almíbar solamente hasta cubrir el azúcar o misma cantidad de claras que de agua amigos como es de imaginarse casi nadie tiene un termómetro para así estar seguros cuál es el punto de bola de el almíbar que es aproximadamente de los 116 a 120 exactamente 118 grados centígrados pero bueno para hacerlo nos vamos a ayudar de una espátula o de cualquier utensilio que tú tengas que tenga un agujerito como ves y de esta forma vamos a introducir cuando ya esté hirviendo vamos a introducir esto al almíbar y lo vamos a soplar como si fueran burbujas para como burbujas de jabón y si sale la burbuja es que está a la temperatura perfecta menos opcionalmente podemos agregar alguna esencia en este caso yo voy a agregar media cucharadita de esencia de vainilla pero es completamente a tu gusto a una ollita agregamos 300 gramos de azúcar refinada o lo doble que de la cantidad de claras y vamos a agregar agua sólo hasta cubrir o la misma cantidad de claras vamos a encender el fuego a temperatura media alta y esperamos hasta que esté a 118 grados centígrados o podamos hacer burbujas como ya lo expliqué anteriormente otro tip es que nunca utilice ningún utensilio para estar moviendo el almíbar cuando el almíbar empiece a hervir en este momento vamos a empezar a batir las claras a una velocidad media también pueden utilizar papel aluminio al que le den esta forma sumergimos ya casi amigos ya se pueden hacer burbujas así que ya está la temperatura correcta sin más preámbulos vámonos directamente a nuestro merengue medio batido subimos la velocidad de nuestra batidora a velocidad alta y agregamos el almíbar en forma de hilo listo amigos nuestro bowl ya se puede tocar ya está a temperatura ambiente un poco tibio nuestro merengue ya está brillosito y ya hace picos firmes listo amigos ya tenemos nuestro merengue italiano ahora vamos a decorar vamos a agregar un poco de nuestro merengue italiano y lo vamos a poner en el centro de nuestro pie de limón esto es para darle más volumen sí me encanta ver las rebanadas cuando en el centro se ve ese volumen de merengue exquisito amigos terminamos de agregar todo nuestro merengue con una cuchara vamos a hacer picos para darle una forma bonita amigos nuestro pie de limón con merengue italiano ya está listo pero yo quiero darle un tono más doradito más bronceadito y que huela como a bombón quemado me encanta ese olor así que lo vamos a poner en un horno precalentado de 400 grados fahrenheit 200 grados centígrados o en el modo grill de tu horno solo un par de minutos amigos porque va a agarrar color rapidísimo así que no te despegues de tu horno pues llegó la hora esperada vamos a cortar nuestra rebanada bueno amigos pues ya estoy lista para probar este increíble postre wow está increíble amigos el merengue quedó perfecto perfecto les di todos los tips para que de verdad que no fallen está increíblemente el relleno está tan cremoso y con ese acidito increíble y la galleta le da ese crocante súper rico amigos no bueno voy a comer todo 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 así que ya tienen el postre para reuniones para consentirse de vez en cuando amigos este es el postre perfecto para este verano con este limoncito este acidito provechito amigos y bueno amigos pues si les ha gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos provechito y